Fórum, el valor del conocimiento. Actividad lícita. Veamos qué nos dice recientemente la Superintendencia de Sociedades sobre este aspecto. Las SAS dedicadas al multinivel deben incluir expresamente en su objeto social que ejercen dichas actividades. Pero veamos por qué nos dice la Superintendencia esto. En reciente oficio del año 2014, la Superintendencia de Sociedades confirmó doctrina respecto de las sociedades que tienen por objeto actividades multinivel, de acuerdo con la Ley 1700 del año 2013. Recordemos que la Ley 1700 nos estableció los lineamientos para las actividades multinivel, tales como el objeto social de dichas sociedades, como las condiciones básicas a tener en cuenta en el contrato, lo mínimo que debe tener en cuanto a establecimientos de comercio abiertos al público, entre otras situaciones. Veamos en este caso. A la hora de constituir una sociedad que tenga por objeto una actividad multinivel y anuncie su objeto social de manera determinada, deberá dársele prevalencia a la Ley 1258 del 2008 o a la Ley 1700 del año 2013. Dice la Superintendencia. A pesar de tratarse de dos normas de carácter mercantil, la última, es decir, la Ley 1700 sobre las actividades multinivel es especial y está dirigida a generar reglas a una actividad mercantil con el objeto de preservar el interés público de estricta observancia. Y es que en este caso ha reconocido la Superintendencia de sociedades que es una norma más especial, la 1700, que la norma de creación de las sociedades por acciones simplificadas. Si es así, ¿cuál de las dos normas deberá prevalecer? Veamos. ¿Cuál norma debe prevalecer? En torno a este punto, el artículo quinto de la Ley 57 de 1887 dictada para adoptar códigos vigentes como regla de interpretación de los códigos frente a las disposiciones incompatibles en el TSI, de acuerdo a los siguientes parámetros, nos dará entonces la solución. Primero, la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga un carácter general. Y dos, cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad y se halle en el mismo código, se preferirá la disposición que se halle consignada en un artículo posterior. Así las cosas por el criterio de especialidad, incluso de cronología, de pronto le faltó aquí incluso eso a la Superintendencia. Es norma más especial la 1700 y además es una norma posterior. Así las cosas se debe preferir dicha norma cuando trata un aspecto especial de la actividad de multinivel. Aún más. ¿Cuál es la doctrina de la Superintendencia de Sociedades respecto de incluir o no en el objeto social la actividad multinivel? Dice la Superintendencia. El objetivo de la Ley 1700 de 2013 fue el de regular el desarrollo y el ejercicio de las actividades de mercadeo denominadas multinivel, que incluye, entre otros, el mercadeo en red, en cumplimiento de sus formas. De tal manera que si bien es cierto que la realización de cualquier actividad económica lícita es una posibilidad legal expresamente prevista por la Ley 1258 de 2008, para las sociedades anónimas simplificadas, la comercialización de bienes y servicios de suyo no comporta el ejercicio de una actividad multinivel, por lo que a juicio de esa oficina es indispensable incluir expresamente en el objeto social que la compañía ejerce actividades multinivel o de mercadeo en la red. Observemos entonces que en este caso la Superintendencia nos está diciendo Ley 1700 que regula la actividad mercantil del multinivel es norma especial. Por lo tanto, si esta norma establece que las actividades que las sociedades que se dedican a las actividades del multinivel tienen que establecer expresa y claramente en su objeto social que se dedican a dicha actividad, no vale entonces la cláusula general que reza que la sociedad por acciones simplificadas podrá tener un objeto indeterminado, es decir, dedicarse a cualquier actividad lícita. Veamos un poco más. Confirma lo expuesto el artículo 12 de la misma ley cuando dispone que toda compañía de un multinivel debe hacer costar en su registro mercantil que ejerce actividades multinivel o de mercadeo en red en un término no mayor a dos meses posteriores a la promulgación de la presente ley. Esta constancia será obligatoria para las nuevas compañías multinivel a partir de su constitución, lo que implica la modificación del objeto social y el registro de la correspondiente reforma en el registro mercantil en los términos del artículo 158 del Código de Comercio. Es decir, aquellas compañías que se dedican o que se dedicaban al multinivel al momento de la expedición de la norma tenían ese término para reformar sus estatutos, adicionar su objeto social, indicando que se dedicaban definitivamente a la actividad del multinivel. Sobre las compañías multinivel, sobre estas actividades y la ley 1700, puede consultar mucho más aquí en nuestra página web www.forum.com.co Forum, el valor del conocimiento.